Va Rena, va Barrena, espera Almirón, Noroña, pasó Pavón, pasó Pavón en el área, espera Almirón, un buen centro, Almirón, espera un buen centro, mira el centro, linda el rebote, el Chato, gol, 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 se quedó linda el Chato Barrena, se desvió en alguien, pero es de Barrena el Chato Barrena, el Chato Carlos Barrena en 5 minutos del final, nos dice que estamos ahora en Nikito CNI 2, Alianza Lima 0, comenta con la repetición para ver en quién se desvió Ramón Quiroga en CMD.